Ahora que tú ya te fuiste No sé qué es lo que voy a hacer Te pido una oportunidad para que te pueda ver La tarde la siento muy fría Y te extraño al oscurecer Siento que no puedo dejarte de querer Tengo que decirte que te amo de verdad Que por ti me muero, que si puedes regresar Tengo que decirte, por favor regresa ya Y te bajaré la luna para decirte que te quiero Y te bajaré la luna y las estrellas Tal vez te regale el cielo Y te bajaré la luna para decirte que te amo Y te bajaré la luna y las estrellas Para decirte cuánto te amo Ahora que tú ya te fuiste No sé qué es lo que voy a hacer Te pido una oportunidad para que te pueda ver La tarde la siento muy fría Y te extraño a la luna y las estrellas Siento que no puedo dejarte de querer Tengo que decirte que te amo de verdad Que por ti me muero, que si puedes regresar Tengo que decirte, por favor regresa ya Y te bajaré la luna y las estrellas Y te bajaré la luna para decirte que te quiero Y te bajaré la luna y las estrellas Tal vez te regale el cielo Y te bajaré la luna para decirte que te amo Y te bajaré la luna y las estrellas Para decirte cuánto te amo Y te bajaré la luna y las estrellas Y te bajaré la luna y las estrellas